Este es el bajo guacho Que una tarde en la montaña vi cantar el corcobao Que una tarde en la montaña vi cantar el corcobao Y vi tejiendo la araña su revés sobre mojado Y vi tejiendo la araña su revés sobre mojado Ay, ay, ay ¡Frente a la vera que me quedo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Famosa orquesta! También cantaba el guantolo al amanecer el día Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Que me miraba solo, con eso me entretenía La música de Colombia Con el capo bajo ¡Va! 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 Esta es su cumbia, Lisandro Mesa ¡Rompe ese tapón! ¡Va! 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 La cumbia indígena El sabor de la música colombiana